¿Te ha pasado alguna vez que típica entradilla ¿Te ha pasado alguna vez que que tienes una relación con una persona? Sí Bueno, o una persona simplemente, no hace falta que haya que haya relación, pero la historia es que tienes la persona o tienes la relación y bueno, la tienes, la tenías, más bien pues ese es el problema el problema es que tenías esa relación o esa persona con la que, no sé con la que te llevabas bien o digamos o tenías ahí bueno, no sé, algo de buen rollo, pero poco a poco con el tiempo la relación se ha ido degradando y entonces ahora estás en el momento en el cual tú piensas en esa persona o te gustaría revivir esa relación que tenías esa comunicación fluida, esos buenos momentos que pasaste ahí hablando con Pepito o quien sea y tú dices debería llamar a Pepito ¿no? en plan para que Pepito puede ser un amigo puede ser una amiga puede ser un padre puede ser un hermano puede ser un familiar no sé aparte de un padre o un hermano y entonces tú quieres revivir esa relación pero claro, dices venga, vale pues llamo un día y ya está y entonces coges el teléfono y llamas en plan venga, voy a retomar esta relación que bien que bien ya después de semanas pensándolo es el día he cogido el teléfono y estoy llamando he triunfado estoy a tope y entonces llamas y te cogen el teléfono o sea que bien bien y dices la cosa está yendo genial pero luego la conversación digamos que no no fluye ni ni un tercio ni una octava parte de lo que tú creías que eso iba a fluir porque tú tenías en mente la idea de que esa relación había sido muy bonita o que o debería ser muy bonita si es una relación familiar y tal y entonces no sé tú has hecho lo que había que hacer has cogido el teléfono has encontrado el momento has llamado y la cosa no no ha fluido un carajo y claro dices ¿y cómo soluciono yo este problema? claro porque lo normal en ese momento es decir vale pues nada esto no hay nada que hacerle o sea se ha acabado como a la batería de la cámara que en cualquier momento va a hacer así mira que soy empanado tengo todo el día para cargar la cámara bien pues pues sí dices bueno pues aquí nada que hacerle he hecho lo que he podido y a tomar por saco y cuelgas pero claro eso es lo que suele pasar pero no es lo que deberías hacer lo que deberías hacer en ese momento es tener en cuenta que claro tú has tenido todo ese run run mental que he explicado el de ah que buena relación tenía ah hay que revivirla ah voy a contar el momento ah voy a llamar y ahora voy a esperar que vaya bien pero claro la otra persona no ha tenido nada de eso la otra persona estaba tranquilamente en su vida y de repente ha recibido una llamada tuya entonces si la primera vez que llamas no va bien la cosa el truco yo creo aquí es no no pensar ah pues nada yo es lo que he podido y esto no ha funcionado no el truco yo creo es entrenar a la persona una vez más a coger llamadas y a hablar contigo porque de primera es igual la cosa no va a fluir porque como digo la otra persona no estaba preparada tú sí pero la otra persona no entonces si no estaba preparada que es la razón más probable por la cual la cosa no ha fluido no pasa nada pues tú llamas otra vez y a la cuarta o quinta yo creo que la cosa esa fluye 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 porque ya se va acostumbrando ah mira Manuelito me está llamando vamos a hablar con Manuelito poco a poco la cosa se recupera y entonces por fin encuentras eso que estás buscando revivir esa relación que bueno igual no hacía falta o lo que sea pero bueno que yo creo que es importante si tú crees que es importante claro si tú no crees que es importante entonces yo tampoco lo creo pero creo que eso es lo que hay que hacer explicado en pocas palabras muy rápidamente porque como digo la cámara va a implosionar en cualquier momento así que nada este es breve este es breve pero el proceso este no es breve tarda un poquito tarda un poquito de tiempo y estoy por seguir hablando hasta ver hasta cuando llega eso es lo que deberías hacer seguir llamando a ver hasta cuando aguanta sin que la cosa fluya yo creo que al final fluye porque insisto eso es un tema de que tú estás preparado pero la otra persona no y estoy contigo en que tienes que revivir eso porque sobre todo si es una relación familiar está bien está bien mantener las cosas así y más ahora que tienes tiempo que estás confinado en casa si estás viendo esto en mitad de la pandemia a la venga hasta luego